Esta mañana recibimos a una mujer muy especial, brillante por donde se la mire, llena de recovecos, inquietudes, preguntas, con una mirada que interpela, con una presencia escénica que te va a hacer descostillar de la risa y llorar de emoción. Porque eso es Manu, un conjunto de emociones y sensaciones, y la mejor amiga del mundo. Con ustedes, Manuela da Silveira. Tengo un conjunto de sensaciones que dan, gracias. Vamos, bienvenida. ¡Qué divina presentación! ¡Qué divina presentación! ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Hola, amiga! ¡Qué divina! ¡Papá! ¡Qué divina! ¡Estuviste con Emilia hace poco! ¡Qué divina! ¡Emilia! ¡Ah, me encanta Arbeleche! ¡Ah, me encanta Arbeleche! ¡Ah, chocé! ¡La ministra de Economía! ¡Ah, un beso grande! ¡No, no! ¡Emilia! ¡La conozco de chiquita! ¡No, Emilia Díaz! ¡Está confundiendo! Y le dije, yo descubrí a Emilia Díaz. ¡Capaz que necesita lentes! ¡No te hablaba! ¿Ya lo tuviste? Ya lo tuviste. ¡Ah, ya lo tuvo! ¡Ya lo tuvo! Bueno, más o menos, ¿no? Porque he venido en operación. Después vamos a hablar de esto. ¿Qué te gusta ir corriendo de un programa? ¡Báile por mí! ¡El baile de lo vacío! ¡Viste que también, Toto, papá, tienes mucha murga! ¡Tienes mucho tablao! Tienes mucho tablao. Tienes mucho tablao. ¿Qué tenés acá, Manu? Acá traje mi objeto preciado ¿Lo comparto? Bueno, es una remera ¿Viste cuando hay frases que decís, esta frase es remera? Bueno, crecer o reventar que fue el monólogo anterior que estamos honrando también con este, tenía esta remera que es soy milenial de la tercera edad crecer o reventar porque claro, es una buena definición Es para mí, es para mí, soy milenial Yo soy milenial de la tercera edad Y alejame la panera de la otra frase que estaba en la remera Que no vas a contar qué significa alejame Alejame la panera Ahora les cuento, hay panera, alejame la panera Esa sí hay que alejar la verdad porque es su finalidad de 77 Se la alejamos, no se está Ah, está, qué emoción ¿Por qué alejame la panera? Alejame la panera Les cuento, les cuento en realidad Tiene varios significados, por un lado para mí cuando estuve que cuidar la glicemia estratégicamente alejaba la panera porque pan tiene azúcar Tuviste un... Tuve un episodio de diabetes, entonces ahí cambié la alimentación y la panera la evitaba para ser estratégica, ¿no? Decía, bueno, ¿dónde agarro el azúcar? Viste que vas a empezar a saber Y cuando en realidad estás haciendo un proceso así de dieta con prohibición de azúcar es como que todo se convierte en azúcar Parece Celia Cruz Azúcar, azúcar, azúcar Todo tiene azúcar aunque pareciera, aunque no fuera dulce Entonces por un lado es esa, alejame la panera Y por otro lado porque pila de veces cuando uno va a un bar la panera que te la cobran Y está calentita y a veces es pan del 82 Y calentito te lo compás, como ves igual un pedazo de Portland calentito Y te lo traen media hora antes de la comida Y cuando estás muerto de hambre y te cobran otra panera Te cobran otra panera y después no tenés hambre cuando viene la comida Entonces es como el refresco que viste, no lo tocas hasta que viene la comida Pero ese es suyo, además de... Exacto, no sabes papá, porque en realidad hay que cazar a una botella sola Una botellita sola Con la de litro de vidrio Y cuando decía, se repite, yo decía mañana Los domingos Solo los domingos cuando estaba Casino Monte Carlo La película, pizza casera y el litro de refresco Tal cual, era así Así servían de Dales Eso es lo que pasa es que no saben por qué Manu, lo operaste de apendicitis hace poquito Estabas en un programa promocionando a él Te felicito Y ese espectáculo que... Te felicito Que volvería a cuidar ahora Pero ¿cómo fue? Fue re insólito como soy, en realidad yo Sentí un dolor Está bueno también atender al dolor Sentí un dolor y pensé que era gastroenterocolitis Y que todas las cíticas son malas Dije, capaz que tengo un virus Y justo en la semana había pila de gente que me había comentado Pa, anduve con un virus, anduve con un virus Y yo dije, tenía un dolor Y dije, esto a mí termina en devolver Bueno, allá iba Tenemos un baile acá, si precisás tenemos Y ya estaba llegando a algo que decir Sí Y empecé como, me está retada Es que mucha gente querida Y dije, bueno, cualquier cosa les aviso y veo Y así transmitimos el programa Re linda la compañía de todos Remando, acompañando Porque vieron que yo estaba sintiéndome mal Pablito, estaba Gonzalo Moreira Claudio Don Pierres Así todos remando, acompañándome Y de ahí salí directo Le dije, acompáñame al coco Le dije, acompáñame al hospital Porque algo Era como un dolor demasiado fuerte Y ahí llegué Y bueno A principios de diario Sí, sí Y me operaron Y me operaron Y bueno Comentaste recién De que el episodio Que te llevó a cambiar Tu alimentación Sí ¿Qué más te hizo cambiar? Ese momento Bueno Empezar a escucharme más La diabetes La diabetes Sí Fue un episodio Viene una respuesta emocional Ahí va Porque el cuerpo Te hizo un llamado De detención El cuerpo Habla La comunicación Con el cuerpo Está buena También en este caso Habló Y lo personal Lo viví como un proceso Que agradezco mucho Lo que me trajo también O sea, ese episodio Traumático Desagradable De tener un diagnóstico Bueno Que te pueda haber sorprendido Además de lo mal que te da Te sirvió para que Bueno Algo estoy haciendo mal Que me está generando esto Exacto Escucharlo A veces Uno 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 se escucha poco Yo por lo pronto Se escucha poco Cuanto más te escuchás Más te conoces Y más te sabés Y a veces Cuando uno Empieza a dialogar con uno Dialoga desde la mente Y la mente Manda y el cuerpo acompaña Y ahí estuvo bueno O está bueno también Ver cuando La cabecita La cabecita La cabecita El cuerpo En lo personal Me dice muchas cosas Entonces está bueno Como dialogar ahí Escuchar Y acompañarle Y empecé a cuidarlo De otra forma A darle esos espacios Empecé un camino Sí Espiritual Físico también De encontrarme ¿De qué cosas Te diste cuenta? Capaz que no estabas Haciendo bien O que no era el camino Que Bueno Estabas llevando A buen puerto No sé El otro día Con una compañera Que se llama Dioselinda Que trabaja conmigo Encontré una pregunta Que es Muchas veces En la comunicación No me estoy incluyendo ¿Cuándo me estoy incluyendo O no En las comunicaciones Que estoy teniendo? A veces estamos hablando Y no me estoy teniendo en cuenta O no estoy tan presente Y en esos años De exposición De un re lindo camino Y oportunidades Que tuve A nivel televisivo También Estaba muy expuesta Y personalmente Eso es bien Cada uno Lo va encontrando Y midiendo A su manera No resonaba en mi Esa exposición Y no la escuchaba Y seguía Y obvio que surgían Más y más oportunidades De hacer más cosas Más cosas Y estaba en cartel Haciendo monólogo Y después del monólogo Me iba de repente A hacer un evento Y así Iba Desoyéndome Y me llevé puesta Y bueno Empezar a atender Cuál es en mi El ritmo Mi ritmo Hija La televisión es corta Tirá el chivo por favor Que vas a estar en un personal Es lo más De guardián de mí De guardián de mí De los intereses El 26 de abril El 26 de abril Qué bueno Qué futuro que tiene Yo lo descubrí A Federico Paz En el auditorio En el saludo A Fede también Sí a Fede Lo descubrí Relatando un partido De porristas Ah No sabía Tiene buen olfato Es muy bueno olfato Eso es verdad Tengo olfato de sobra Yo te heredé eso también Está bueno Hay gente que dice No, yo te escuché una definición No, a vos no A tu padre Este Al toto decir Que vos sos una versión mejorada Dale No, no, no El hijo El hijo Mario es una versión mejorada Pero más allá de cuestiones físicas ¿Vos en qué te pareces a tu papá? Uf Sí Bueno Algo de la De la ansiedad De la inquietud Tengo Sí Bastante No sé por qué lo dice No sé por qué lo está diciendo Manuela en este momento Viste esa cosa de La ansiedad También Con mi vínculo Bueno, tal Lo que está re lindo de eso De Es muy amoroso de su parte Que sea una versión mejorada Porque creo que Me imagino Andy Que también querés Que Emma sea una versión mejorada Ojalá 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 Y bueno En general uno trata como De que sea como El embudo del amor Sigue haciendo más y más y más Y baje Entonces El aprendizaje de uno Es ver como Como trasciende también Y como agiliza el camino Le quita brojos al camino de los hijos Me gustaría Que cuentes Esa historia Esto es espectacular Esa historia divina ¿Te acordás? Cuando pasamos juntos Esa anécdota que nos quedó para siempre ¿Eh? Contala Dos millones de anécdotas Tantas anécdotas Una que me viene así A recuerdo Bueno, Tam Tuve la posibilidad De recorrer mucho Porque una persona pública Como mi padre Como vos Hay una puerta de la casa Que está abierta ¿No? O sea, vas a comer Garroneamos en todos lados Vas a comer en la pizzería Y bueno Tenés Siempre una silla vacía Para el que se sume A preguntar Cómo le fue a Defensor Cómo ve a Defensor ¿No? Siempre está esa mente No me voy a olvidar más De cuando iba Omar Gutiérrez A casa Hermosa historia En Atlántida Muy amigo de Omar Muy amigo de Omar Hacía, viste Cuando Omar hacía el sábado Desde algún Claro Lo hacía muchas veces Era una revolución Para mi familia Me acuerdo que mi abuela Se levantaba temprano Y hacía salcita de berenjena Milanesa Porque después se quedaba A comer la producción Y era adelante de la casa Era algo insólito No sé si ahora Otros tiempos Otros tiempos Se transmitía el programa Desde ahí Sí, claro Desde tu casa Desde adelante de la casa De los abuelos Yo iba en bicicleta Al kiosco de lo de Blanco De la esquina Pillada para decirle Hoy viene Omar Hoy viene todo Eso me acuerdo Ese recuerdo Y una cosa Que no me voy a olvidar más Tacuarembó Un partido de fútbol Que viajamos en familia Porque tenemos familia En Tacuarembó Y era cabina abierta Estábamos afuera Y yo estaba Upa tuyo Me acuerdo Como te vas a olvidar Y tenías Ya estabas conectado Vos ya estabas Estabas enganchado Siempre trabajando Con locutor comercial La previa La transmisión Y lo que estaba sucediendo Ahí Previo Se hizo un minuto De silencio En el estadio Papá No te enteraste Cuestión Yo estaba así Te miré Porque me había llamado La atención Porque yo era realmente Chica De que era eso Que estaba sucediendo De ese momento Tan respetuoso Y tú me miraste Y dijiste ¡Manola! Porque es una forma De llamarme Y grito retumbó Todo en todo En todo el coche De Tacuarembó Me imagino Lo que habrá así Eso no me voy a olvidar más Me acuerdo Siempre me río De esa anécdota Y que siempre también Esa forma de entrar Y decir ¡Manola! O cuando entraba a casa Y que éramos chicas Y decías ¡Hello, dollies! Yo soy mucho de negros ¿Por qué pasa eso? Esa cosa de Esas cosas de Soy un padre bilingüe Hablando de padre Les reiteramos Que Manu va a estar En la sala Hugo Balso Ahí en el auditorio El Sodre 26 de abril A las 9 de la noche En el marco además De una movida Realmente interesante Que está buena Que está buena Darles la posibilidad De ir a una sala Maravillosa A algunos comediantes Así que me imagino Que estarás chocha Con esa posibilidad Chocha A ver Tremenda sala La sala El Sodre Eso también Escuchó al público Hice un ejercicio De escuchar al público Que va ahí Y a raíz de eso Resulta este ciclo ¿No? La posibilidad Y también La inquietud De su público De que haya un ciclo De comediantes Está buenísimo Que se lo hayan permitido Que lo hayan abierto Y esta producción Que es de full artist Y de pera producciones En coproducción Con el Sodre Permite que comediantes Durante todo el año Vayan a tener un espacio Paola Bianco Es quien Es la anfitriona Y presenta Y también le da ese hilo Conductor Abrió Petru Ahora estoy yo Si viene Gualdemar Y una grilla Hasta fin de año Revila de comediantes Estoy trabajando En un monólogo nuevo Que Andy ya vio El crecero reventar El que honramos Con esta remera Me encantó La verdad que lo re Fue un espectáculo divino Y ahora estamos trabajando Con Alita Menéndez Divina Que es una genia Divina Hola Con papá todavía Alita La conozco La consumo Me encanta La inventaste tú Yo la inventé La pasión por decirte En las redes sociales La descubrió El disco tiene talento Ahora a propósito De padres e hijos Pues está bravo Acá nosotros Nosotros no somos hijos de ¿Entendés? Nosotros no somos hijos de Hay que hacer un premio Somos hijos de Adoro a mi papá A mi sudo A calmar un agosto A un sindicato En cuanto a lo mediático En cuanto a lo mediático Yo no tuve Toto a Silber Un bananita a Gonzalo Que nos guíen el camino Que nos guíen Que nos abran puertas Exacto Para los uruguayos La puerta dicen Tiene empuje Las mías Toto Toto La mía también Margarita Y son un portón Y lo vi dos veces Vi más puertas que a mi viejo Entonces entiendo a la gente Pero a propósito de esto Porque hay hijos Y padres famosos Como en este caso La idea Que te queremos proponer Estoy feliz de estar acá Me encanta Nos encanta Que descubras Te vamos a mostrar Algunos hijos Y tenés que decirnos Quiénes son Y quiénes son los padres Me encanta No la pongas en compromiso No, no, no La idea es descubrir Perdón de antemano El hijo o la hija Y quién es la persona Bien Que vamos a mostrar Y quiénes son los padres A ver Tenemos el primer caso Te tengo fe, Manu Te tengo fe Uff Pará El hijo de Bananita Ah, sí Está claro Él es Ronan Farrow Pero es hijo de De Mónica Farrow No De Mónica Farrow Para Ronald Farrow Pero de Mía Farrow Podemos decir el nombre Sí, pero estamos dando el apellido Pero es el hijo de Mía Farrow No, pero muchas veces No tienen por qué ser Si no sabe Le tiramos Si pide pista Le tiramos Está seguro Está seguro que es el padre ¿Eh? Está seguro que es el padre Es internacional Sí, sí No, no Mirá Te vamos a otra pista Sí No hay uruguayos No hay uruguayos No, no hay uruguayos No, acá no No tiene pinto uruguayo Acá es más difícil Acá es más difícil Pinto uruguayo no tiene No, no es que rumbeada No, no es que rumbeada Me parece que es como Resulta de Mía Farrow La fue pareja de Woody Allen Con Woody Allen ¡Claro! Es hijo de Woody Allen Es hijo de Woody Allen Ahí tenés Bien Ahí va Bien Ronald Farrow Ahí va No es hijo de Woody Es de ella Bien Pará Difícil Acá dice que es hijo de Woody Allen Acá Capaz que es hijo Es hijo de los dos Bien Bien, tenemos foto familiar Ahí tenemos la foto familiar Mirá Ah, esa foto es un meme ¿Viste? Porque si la sarcaja Ella no la está pasando Mirá El Terito no la está pasando No, para nada Ya ve Vivo un verano Futuro complejo Parece la novia de Chucky Pero bueno Tenía la foto Qué chiquita que estaba Manuel No, no, no soy yo papá Yo soy yo Yo soy yo No soy yo Seguimos, seguimos A ver A ver A la próxima foto A ver Ay, pará Este es Es igual Este que en el hijo Aquí está Pache Dice No, señor Ay, aquí está Pache Cómo lo amo No ¿Qué? Una pista El padre es el famoso ¿Su padre es el famoso? El padre es el famoso ¿Su padre no es Roy William? No, bueno No sé Capaz que era Es cantante Capaz que estuvo alguien Pero no No sé Había mucha gente ¿Es cantante? No sé Es cantante ¿Qué es? ¿Productor? ¿Qué es? ¿Productor, no? Es el hijo de mí Es actor Es actor Es actor Y no es Roy Williams El actor Yo no tengo ni idea Tengo ni idea Me están preguntando Vamos a decirle quién es Porque no vamos a sacar Es Emilio Esteves Emilio Esteves Hijo de Manuel Esteves Hijo de Emilio Esteves No es el apellido Ah No es el apellido de él No, tiene un apellido artístico Supongo que será Bueno, lo descubrimos Es Emilio Esteves Claro, el otro es artístico El padre se lo conoce Con un apellido artístico ¿Emilio Aragón? No Vamos a descubrir quién es No seguimos sufriendo Por favor Martin Sheen Es re difícil esto Es difícil ¿Qué pasa? O sea, el productor es el enemigo Por favor No, pero usted está Lo que pasa es que estaba Estaba deportivo Y no me di cuenta que era Sheen Claro Esta es fácil la que viene A ver Esta es fácil A ver Porque ella es muy famosa Es Angelina Jolie ¿Y quién es la mamá? Es hija de Angelina Jolie ¿Quién es la mamá de Angelina Jolie? No, la mamá El papá El papá El papá El papá El papá es famoso Claro, porque es siempre el papá La mamá también No, el papá es famoso ¿Qué más de cosa dicen? La famosa es Angelina La famosa es Angelina Pero el papá es este Brian Jolie Martín Angelina Jolie Martín Angelina Jolie John Boy John Boy John Boy John Boy, claro Claro, todos los discos de él tenemos ¿Vos vas? John Boy John Boy Ah, a ver a mi hija Una Esta sí Esta sí la conocés al toque Esta la sacás al toque La que viene A ver Mirá, esta sí ¿Eh? Tiene cara de malda No, esta sí Esta la sacás El padre Pero el padre El padre Carvalho Hizo historia Ahí apareció Es una hija de los rolling Te voy a dar una pista Ahí va, una pista Te voy a dar una pista, mirá Ella estuvo casada Entiendo Con Un cantante Pero El rey del pop Estuvo casada con Michael Jackson Estuvo casada con Michael Jackson Hola, la bandana Entonces es Pará Es la hija de Luis Presley Sí Ah, bien Bien Claro que sí La hija de Luis Muy bien Mirá que le ganamos, papá Ganamos Bien, Manu Maneja la falda Esa no sabía Estoy sudando la gota gorda Bueno, bueno Vamos con la próxima A ver Es muy fácil Para esta es la de la película La policía de la gente Esta es la de 50 sombras de Grey No la viste, papá Porque vos no tenés Nada de sexo Me da un paro Al corazón Al corazón Ella es la de la gota Johnson La gota Johnson Y es la hija de Es la hija de Johnson Johnson y Johnson No, el padre tiene el mismo apellido Johnson, pero la verdad que no se sabe Pero la madre La madre es conocida, muy conocida La madre es conocida además también por otro romance Melanie Griffin Melanie Griffin No, el padre tiene el mismo apellido que ella Melanie Griffin y Carlos Johnson No, hizo Miami ¿Te acordás? Don Don Johnson Don Johnson Claro Que le decías Mirá vos Es la hija de ellos dos No sabía Toma, la don Bien, Don Johnson Va bien, hija Muy bien No, aprende Yo te descubrí Igual me saco el sombrero que no tengo Con Manu de Silveira Las primeras fueron muy difíciles Que está muy bien Yo no lo hubiese sacado Y no lo hubiese Bueno, nos queda una Bueno, la última Esta es la última Esta es buenísima Esta es buenísima A ver A ver A ver Tenemos la bonita Ay, el hijo de Cuánta facha, por favor El hijo de Muy guapo No, me iba a salir cualquier cosa De Luis Fonsio No, no, no Pero tendría que haberse Muy chiquito No es latino Es Es para Es igual Es el hijo de alguien Sí, es el hijo de Un tipo muy famoso De Pero lo mirás bien El padre es sumamente veterano Hoy en día Pero lo mirás bien Y es igual Sí Es igual Están corruptos Es sumamente Es otra versión mejorada No es tan No, es importante Veteranos Veteranos Actúa, dirige Produce Zarpado Eh, Clint Eastwood A ver Tremendo Lo de Margarita Claro Qué lindo Ay, me está como ahorcando El padre Igual, igual Claro ¿Eh, papá? Qué grande Ver el parecido Ahí en esa foto Pero No, pero es igual Muy bien Muy parecido Muy bien Qué bailador Que tal, Toto ¿Sacaste alguno, Toto? ¿Eh, querido? ¿Sacaste alguno? Yo no sacé ninguno Por la boca que es mío Vamos a A vos te digo 0900 24 24 Hay un número Que a vos te llena de felicidad Ahí están Los cupones van cayendo En la tarde El señor Luis Alberto Carvallo Te va a regalar a vos Querida Eh, 300 mil pesos Y el domingo Hay 80 mil Ah, en la sal O en la pimienta Ponele cabecita Eh, no salgas a tomar el sábado No beba Y por favor El domingo Aproveche que la plata Está al servicio De su bolsillo 0900 24 24 ¿Estás extrañando la tele De la televisión? Eh, estoy disfrutando cuando voy Porque he tenido la posibilidad De recorrer ahora Espacios de gente querida Hasta hoy Hasta hoy Estaba disfrutando No, no, estaba con ganas Estaba ilusión Es más, escuché Mirá que lindo Mirá que lindo Que proyecto Parentela Como limpiando pinceles Y dije, che, era una sorpresa Para mí Me acuerdo Me aparentee la Me encantaba Me encantaba, de verdad De verdad Estoy haciendo entremezcla Ruso Pero me encantaba La idea estaba muy bien Un tremendo aprendizaje Una gran experiencia Está igual, malo ¿Cuánto se nos pasa en el tiempo? Mirá, 2015 Está igual Mismo pelo Mismo peinado Mismo cara Todo Está igual Qué lindo Qué cuadrazo tenías además Qué equipazo Néstor Lucini Piero dato Le dan a Libra Tremendo Luciano también estaba Luciano Aguña ¿Y se extraña entonces? O estás como en una pausa Una pausa regenerativa De reinvención Estoy trabajando en una consultora Que me tiene muy contenta En la parte de comunicación Entonces el día lo tengo como Muy nutrido de ahí Bueno, vos empezaste en televisión Detrás de cámaras Exacto Empecé en televisión Detrás de cámaras Y sí De sumarme a algún proyecto De televisión Me encantaría que tuviera Esa mirada del triple impacto De lo que estoy haciendo En la consultora Que tiene que ver con lo ambiental Con lo social Con el fortalecimiento Es una película ¿Triple impacto? ¿Triple impacto? ¿Triple impacto? Entonces estoy como Vos sabés papá Vos comés sano siempre Yo como sano Pero un plato de mierda No, pero la Perdón, perdón ¿Hay algo que te haga sentir más En tu casa? Que la moñita con manteca y queso No, para mí no Un plato de moñitas Es un acto de amor Es un acto de amor La primera vez que sucede Por suerte en el Sodre Es una coproducción del Sodre Con Full Artist Y La Pera Producciones El 26 me toca a mí Estar ahí con un monólogo Que estoy trabajando Junto a Alita Menéndez Que es una re buena guardiana La mirada de ella Muy talentosa Entonces también es re lindo Acompañarme de una mujer Con tanto talento En el proceso Creá de verdad Sí, sí Se manda un mes Un día divino Pero igual ya has trabajado También con mujeres En ese proceso A mí no más Trabajaste con Está todo el tiempo conmigo ¿Ya querés que le mandemos un beso? Fata, Fata, Fata Fata es tú Todavía le llamo un carrito Tiene que venir acá Le llamo un carrito Fata también de vuelta Lo que me río Cuando estaba con los puntos Le tenía que separar un poco Porque viste cuando Ella también te sugiere Y te propone cosas Que aparte con pila de respeto Te dice Te propongo algo Y a veces es tan sensible Que te dice Con permiso Sí Tan divino Siempre he tenido re linda suerte Con las mujeres Con las que he trabajado Emilia, Díaz, Angioña Victoria Césteres La Jije Totalmente La Jije La Jije Que divino que está Esos abrazos que se pegaban Hermoso Esos abrazos de reencuentro Después de varios años Bueno, hay que probar las muñitas Tengo que probar las muñitas Por favor, a ver cómo está Yo me asago al dente Yo me asago al dente Capaz que a ustedes Les gusta un poquito más pasado No, no Pasado estás vos Pero de talento En el día del talento Y de la innovación Y de la creatividad La creatividad Ahí va La creatividad Y la innovación Me ayuda a ser un poco más Que contaje y que tiente A muchos hogares Que de repente hoy dicen Pá, sale unas muñitas Claro Sale unas muñitas Ahí está Fraccionadas Bueno, le quiero mandar un beso Además también a tu hermano A George A George Me lo encontraba seguido antes Y ahora hace Por cuestiones laborales Que no lo veo Pero bueno, supongo que estará Craccino Capaz que está mirando también Porque ya están almorzando con nosotros Ahora en este momento Qué lindo Besos a Sil A George y a papá Besos a toda la familia Claro que sí Mañana tenemos un programa muy especial Porque además de enredado De lo que hace Borneo De todo Vamos a tener Viene Melanie Catán Sí Viene Que tiene una obra Sí, sí Que está bárbara Y escribió un libro Y vamos a tener música también Se la dejo Que vamos a tener música Así que vamos a cerrar la semana Con un montón de cosas lindas Como tuvimos hoy Con la visita de Manu a Silveira Así que Muchas gracias por este recibimiento Te mereces Estas muñitas y mucho más Un placer